Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. El devocional de hoy por el pastor Charles Spurgeon, en la voz del hermano Manuel del Cid. San Juan, capítulo 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Este mundo es tan sombrío como la noche. Jesús ha venido para que por medio de la fe tengamos luz y no permanezcamos en medio de las tinieblas que envuelven a toda la humanidad. Todo aquel, es un término muy amplio que abarca al mundo entero, tú y yo. Si seguimos a Jesús, jamás permaneceremos en la sombra de la muerte, sino que entraremos en la luz vivificadora de un día que no tendrá fin. ¿Por qué no nos decidimos a salir ahora mismo a la luz? Tal vez se cierna sobre nosotros alguna nube, mas no quedamos en tinieblas si creemos en Jesús. Él ha venido para darnos la luz del mediodía. ¿Será vana su venida? Si tenemos fe, la luz del sol será su privilegio para nosotros. Disfrutemos de su esplendor. Jesús ha venido para librarnos de la noche de la ignorancia, de la duda, de la desesperación, del pecado y del temor. Y todos los creyentes han de saber que así como el sol se levanta y derrama luz y calor, así la venida de Jesús tampoco será vana. Querido hermano, aparta de ti todo desaliento. No vivas en la oscuridad, sino en la luz. En Jesús está tu esperanza, tu gozo, tu cielo. Mírale solo a Él y te regocijarás, como las abecías cuando sale el sol y como los ángeles delante del trono de Dios. Que el devocional de hoy haya sido de mucha bendición a tu alma. Mírale solo a Él y te regocijarás, Mírale solo a Él y te regocijarás. 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 Gracias por ver el video